Te he visto por aquí Y siento que me encantas Te he visto por aquí Y siento que me encantas Y siento que me encantas ¿Quieres acostarte conmigo? Te he visto por aquí Y siento que me encantas ¿Quieres? ¿Quieres? ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Quieres? ¿Quieres acostarte conmigo? ¿Quieres acostarte conmigo?